Mira, soy contradictoria contigo a momento en el cual refieres de que principal autor de los hechos. No, por desgracia la audiencia se ha llevado en reserva, tienes que tener en cuenta de que los medios de comunicación no han podido entrar por el tema del COVID, etc. Pero hubiera sido interesante que los medios de comunicación ingresen a una audiencia que ha sido de connotación social. Se han determinado grados de participación y autoría según la señora juez. Todo va a un autor intelectual, que en este caso llegaría a ser la dama, y posteriormente va al cómplice, no lo digo yo, lo ha manifestado la señora jueza, así en palabras textuales, que llegaría a ser el cómplice el que te ayuda a cometer los hechos. Entonces ahí como que discrepamos un poquito. Aparte de ello, también el papá de este ciudadano que por desgracia ha perdido la vida, es lamentable, ¿no? En una situación totalmente trágica ha manifestado y todo ha apuntado a la dama que ha hecho varias llamadas el día que ha desaparecido su hijo, invitándolo o diciéndole que se vean en un determinado lugar. Entonces habrá que ver, habrá que determinar grados de participación y autoría. Yo creo que mucho en este caso que debatir no hay, autores confesos no, porque si bien ha habido las declaraciones preliminares antes de ingresar a la audiencia correspondiente y antes de la lectura de derechos constitucionales, también ambos han dado su versión ante la policía boliviana. Y aparte tienes que tener en cuenta de que por desgracia se han encontrado ciertas partes del cuerpo en la casa de la dama. Entonces mucho que debatir no hay. Se ha preguntado con carácter previo en la audiencia que se ha llevado el día viernes ante juez cautelar de la ciudad del Alto y ha preguntado si había la posibilidad de un procedimiento abreviado. Sí, perfecto, nosotros estábamos de acuerdo a un procedimiento abreviado. Se ha corrido el traslado al señor fiscal, el cual ha manifestado que no es titular de la presente causa porque el titular se encontraba en otro acto procesal y que habría que ver o habría que consultarlo con él. Pero al final yo creo que va a ser un proceso que va a llegar al mismo puerto. ¿Qué es lo que ha pedido el padre de la víctima? Ha pedido la máxima condena, que son 30 años sin derecho a indulto. Se hubiera dado el abreviado, pero más que investigar, no veo que haya nada más que investigar. Su defendido, viendo algunas imágenes que tal vez podemos reproducir cuando se lo presentó públicamente, la policía lo hizo y el ministerio también de gobierno, levantaba el rostro y sonreía a las cámaras como haciendo una señal de desprecio a la situación de la responsabilidad que tenía. ¿Cómo está anímicamente su defendido? ¿Cuál es la responsabilidad que asume en este caso? Tienes que tener en cuenta que mi defendido viene de Alto Beni desde los 16 años. Por azares de la vida, y tú le preguntas la condición socioeconómica, cultural que tiene él, te dice, ¿sabe qué, doctora? Lo que pasa es que en Alto Beni cumples 16 años y búscate la vida. Y yo he llegado a trabajar como cocinero en la ciudad del Alto, ¿no? En una primera instancia, cuando yo he llegado a conocerlo, bastante nervioso, pero ya después se ha ido relajando, se ha ido soltando y ha estado más tranquilo. Pero al final tú tienes que tener en cuenta de que habría también que ponerse en los zapatos. Estos hechos se han suscitado al calor del alcohol. Disculpame, no estoy... ¿Estaba híbrido? Claro, claro. ¿Habían consumido estupefacientes? Claro, no, no, no. Ningún tipo de drogas. Consumieron este trago que se llama Lix. Entonces los hechos se han suscitado en un tema netamente pasional. Dime quién, en sus cinco sentidos, va a ir pues con... A ver, es como si yo me iría con mi marido y la amante a tomar tragos a un lugar cerrado. ¿Cuál va a ser el desenlace en el cual vamos a terminar? No va a ser nada bueno. ¿Por qué los tres en un acontecimiento, en algo que ellos planificaron, estaban de acuerdo los tres servirse bebidas alcohólicas? Los tres consumieron bebidas alcohólicas. ¿El hecho fue planificado? ¿Qué dice la declaración de su defendida? No fue planeado. ¿Qué es lo que pasa? La dama tenía una relación con el fallecido, que en paz descanse, se honra la memoria del joven. Y tenían una relación desde la misma carrera que estaban estudiando, etc. Por azares de la vida, llegó a su vida esta nueva pareja, que es mi defendido. Y hasta donde es lo que me dicen, me manifiestan, no sé si será cierto o no, será la etapa de investigación. Yo solamente te estoy transmitiendo lo que me dicen. Él no dejaba, tal vez, de que esa relación fluya, siga surgiendo. Había un tema de acoso. Eso es lo que puedo manifestar, de que tal vez no se resignaba tan fácil a perder la dama. Y en la noche trágica de los hechos, se encuentran en el puente de Sencata y hay una pelea previa en la calle entre Álvaro y el ciudadano que, por desgracia, ha perdido la vida. Se pelean, se golpean y no sé quién tiene la fantástica idea de decirle a ella, dejemos de pelear, esto lo resolveremos como caballeros tomándonos unos tragos. Y proceden los tres a ir al cuarto de la dama, donde, por desgracia, ya tema de alcohol y todo lo demás, ha tenido este final tan trágico. No entendemos por qué se llega a este tipo de circunstancias. El alcohol, dice la doctora, y lo dice también, reproduce un poco lo que dice el acusado, serían las causas principales. Pero no es común, doctora, no es común este tipo de hechos. Más aún cuando se encuentra otro tipo de casos similares. Ayer, por ejemplo, se levantó el cadáver de una señorita de entre 15 y 22 años, también desmembrado en Incayogeta. Son hechos un poco, no sé si decirlo aislados, son hechos que no son muy comunes, que han conmovido y han llamado la atención a la gente. 30 años sin derecho a indulto, esa sería su sentencia que se está esperando. ¿Qué va a pelear la defensa finalmente, doctora? Mira, yo discrepo contigo, Beatriz, en el tema de decir que es inusual. Tú cumples una función que es ser periodista. Imagino que debes tener una vida como cualquier ciudadana normal, pero tienes que tener en cuenta que cuando ya tu trabajo, siendo policía, siendo fiscal, siendo abogada penalista, como es el caso de la suscrita abogada, se vuelve un tema común. O sea, la gente se mata todos los días y al final llega a ser algo que ya lo ves con cierta habitabilidad. Pero eso no quita de que seas indolente, no quita de que te parezca lesivo, no. Pero en realidad es tu trabajo. ¿Qué te enseñan en la universidad? Te enseñan en la universidad a defender. Y si al final no puedes defender, a velar garantías constitucionales de toda persona. Y eso es lo que está haciendo la defensa en este caso. Pero claro, en realidad yo no diría tanto defensa, porque hasta nosotros hemos visto la posibilidad de un procedimiento abreviado. Si la fiscalía no ha querido, vamos a llegar al mismo puerto. Y es más, yo creo que sería revictimizar al señor padre, que ha tratado de guardar la compostura en todo momento y ha entendido la función en la audiencia que se ha llevado a cabo. Pero él ha pedido 30 años de cárcel sin derecho a indulto. ¡Perfecto! Pero la fiscalía es la que ha manifestado que todavía hay actos de investigación. ¿Tú crees que va a ser lindo para el señor padre nuevamente volver a una reconstrucción de los hechos que yo ni quiero imaginar? ¡No! Porque el señor sabía desde un inicio que su hijo estaba en esa casa. Ha pedido ayuda, se ha constituido con policías, ha hablado con la mamá de la dama. Han habido ciertos extremos que en este momento, entonces, yo creo que revictimizar ya no más al señor. Yo creo que hay que entender también los roles que se cumplen. Sabemos que para abogados penalistas, para los forenses, para los policías, para los jueces, tal vez este tema es habitual. Pero no podemos normalizar un asesinato menos un descuartizamiento. En eso también juego mi rol, doctora, en este sentido. No se puede normalizar aquellos hechos, hechos que tienen que estar reñidos por la sociedad, porque no pueden volver a ocurrir, porque no pueden volver a pasar.